en los ochentas o que? por ahí más o menos pues vamos a ir a probar vamos a ir a probar los famosos burritos de Juárez tradicionales los burritos quisóstomos porque he mirado varios negocios con ese nombre si, pues ya se empezó a poner sucursales porque aquí nació el burrito en Juárez el famoso burrito este que el señor para que no se le echara a perder los echó en tortillas de harina en tortillas para guardar que le durara más la comida no se le enfriaran y los jalaban y traía una carretita con burro cuenta la historia vamos a probar los famosos burritos de Juárez las flautas de ayer estaban ricas también pero también se me antojó la tortita esa que dijiste la de pavo se me antojó la torta de pavo la torta que es torta siempre acá que ahorita vamos a cuidar también que dijiste esa molo las flautas de donde de la hipo, el hipódromo ah, del ex entonces que, tortas o burritos cualquiera de las dos cualquiera de las dos ahí vamos a ver que decidimos en el camino tan famoso como el Nova Nova ¿no? como los Silvers como los Silvers ahí viene a tocar ya gente se llama Real de Cabas Salón México presenta por primera vez 21 de junio Frenes Show más negro Manny Manuel está dejando a papá ese Mario Manuel Juárez está haciendo el calorcito rico señores chilaquiles chilaquiles corazón sí chilaquiles corazón quesadillas ajá el regalo pulzado favorito barbacoa lengua chicharón prezado vámonos riquis chilaquiles 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 pero si gusta pase enfrente de mí con confianza pase enfrente de nosotros mira por ahí de barbacoa deshebrada lengua chile relleno rezo asado de puerco mole guacamole chicharón huevo cordón sí te voy a querer uno de lengua chile relleno hay que pedir los hayamos si dice que la gente luna del árbol el lunes vaya bien vamos a poder un poquito el otro dale chicharón asado barbacoa relleno asado barbacoa ya una vez ya 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 hasta que llegar a todos chilequiles chilequiles y ya terminaste no hay ya llegó la razón a la vez a la vez a la vez amigos de ciudad juárez señores vamos a jugar Me recomiendo uno de relleno terciado. Morro, cuatro. Morro, diez. Ah, bien, dos. Chicharrón. Chicharrón, diez, cuatro. 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 Ya no tienes una. Trate otra. Caballo. Un dos adentro. Un dos, un seis. Pidete un seis. Cuatro, frijoles. Cuatro y eso. Un doce. Huevo. Huevo, cuatro. Lengua. Lengua, seis. Mole. Mole, dos. Me voy sentando. No, treinta de cuatro es mole. Papas. Papas. Cuatro. Cuatro. Picadillo. Picadillo. Cuatro. No. ¿Este de cuál es? Uy. Trencado. ¿De qué? Trencado. Cuatro. Cuatro. Trencado. ¿Ya? Ya ahí tenemos. ¿Tren rellenos? ¿Qué llevas esto aquí? Trencado. 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 el de mole y el chile relleno me lo pones en un plato por favor no perdón el chile relleno y mole nada más chile relleno y mole va en un plato y yo pedí uno de lengua y uno que me recomendaron trenzado y los demás son de mi amigo estos son los de lengua y charron ok yo pedí uno de lengua y uno trenzado uno de lengua y uno trenzado ok ¿tú pediste chicharrón? bueno vamos a disfrutar vamos a por uno de lengua a ver está el burrito y ahí está la lengua es un guisadito y ahí está y ahí está la lengua está rica una tradición y jugo este jugo está delicioso ¿es que no pediste jugo? sí verde verde tiene espinaca, pili, naranja, escarga y pili mmm imagínense a la hora ya yo pide una semana que nomás voy a acabarlo ¿te hiciste tres? mmm ay que le pide mmm mengüita con papo eso lo llevo mmm mmm el pali y la pila entonces la pila abre temprano entonces yo fuimos a la pila 1 y estaba cerrado ¿desde las 6 de la mañana se ha hecho? no es la pila 2 desde las 6 de la mañana andamos en busca de flautas amigos en Ciudad Juárez y Guagua que andamos no andamos perdidos andamos conociendo y queremos disfrutar ese partido tradicional de aquí de Ciudad Juárez ya fuimos a los burritos ahora les toca a las flautas tradiciones de aquí de Juárez así que vámonos riquis y unas helodias unas bohemias unas viquis unas viquis las viquis taran taran eh Juaritos 356 o sea vamos en busca de unas flautitas Santanas que está rombado un romance Costa Rica te quería pali la original sopa de ajo de ajo grande Gabriel Pali Ceres Apodaca 1941 2003 caldo de tuétano caldo de tuétano suena bien caldo de tuétano ya está te quise el lugar gracias nos vamos a disfrutar escuché algo de un caldo de tuétano es que los caldos son de lunes a viernes de 10 a 10 perfecto está bien yo todos modos voy a hacer las preguntas digan sopa de ajo ah si la sopita de ajo es así como si pararon la sopa de fideos con tomate y todo pero puro ajo ¿a venden menudo ahorita? menudo pero ya se terminó la sopa de la tarde solamente al mediodía para poder tomar de lo que es bueno vamos a probar las tradicionales flautas de maritos gracias algo de tomar que tengo poca manzana soda de fresa de piña rufir de marca de la manzanita entonces yo me viento una soda de fresa y la de fresa y la de fresa y la de fresa y la de fresa ¿qué salsa le pone? salsa de tomate guacamole ok perfecto miren que delicia mis amigos que delicia maravillas de ciudad Juárez gastronomía de nuestro México querido a disfrutar vamos a ponerle quesito un poquito un poquito de salsita de esa por un ladito bueno mis amigos pues comimos muy rico y seguimos en la aventura un picocito muy sabroso es una empresa mexicana que nace a agosto de 2018 con el objetivo de satisfacer necesidades y oportunidades dentro del mercado de las frutas y derivados inicia operaciones inicia operaciones con la fabricación inicia operaciones con la fabricación, producción, elaboración y envasado de jugo de manzana y la comercialización de la variedad y la comercialización de manzana de la variedad Golden Delicious siempre comprometido bueno acá va la empresa está ubicada en el corazón de los campos menonitas en Cuauhtémoc Chihuahua municipio de las tres culturas aquí convergen y se manifiestan las culturas mestiza, rarumari y menonita esta tierra es símbolo de trabajo y esfuerzo donde la grandeza está en su gente dice la comodidad menonita se caracteriza por tener una visión del progreso y desarrollo para quienes la integran y es 100% natural no tiene nada agregado no tiene azúcares nada ni conservadores agregados Yumi lo que tú no sabes que tus papás o abuelos vivieron sabías que el burrito es 100% original de Ciudad Juárez e inicio principio de la revolución mexicana por un señor llamado Juan Méndez que para que no le enfriara la comida que vendían la envolvía en tortillas de harina y ese platillo delicioso e inigualable conocido como el burrito es reconocido principalmente por todo el mundo gracias a Ciudad Juárez que en las décadas de los 80, 90 el gran crecimiento de la industria maquiladora y demás comercios en Ciudad Juárez y la acelerada vida trabajadora de la gente de negocios de burritos tuvieron su mayor auge en esta época ya que existían cientos de esos negocios y todos con un riquísimo sabor incomparable que fue llevado a distintas partes del mundo incluyendo París, Londres, Nueva York, Los Ángeles, China, Japón, etc. ¿Sabías que la bebida Margarita fue creada en Ciudad Juárez? Ah, ahí sí vamos a... Ahí sí vamos a diferir porque en Ensenada está el bar andaluz que supuestamente se inventó la margarita pero sigamos leyendo para que la gente nos diga realmente dónde nació la margarita la margarita fue creada en Ciudad Juárez así que fue elaborada por el señor Lorenzo Hernández en su bar llamado Kentucky Kentucky, Ken Bailey, Ken Bailey un legendario bar que existía desde 1920 al cual existieron artistas de la talla de Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Bill Morrison, entre otros así que la siguiente vez que ordenes en alguna parte del mente una margarita recuerda que estás tomando algo que nació en Ciudad Juárez y que con gusto y orgullo que grandes artistas nacieron, vivieron, pasearon por las calles de esta ciudad darles detalles al diva de Juan Gabriel quien diría Juan Gabriel que se inspiraría casi en todas sus canciones paseando por las calles de Juárez así como también Tintán, El Loco Valdés, Don Ramón, El Sabo del Ocho, Vanessa Guzmán, entre otros Saludos amigos Saludos del Ajua Ajua Restaurant Vamos a disfrutar una rica comida Ese lo pidió su servidor ¿Qué es esto? Asado y chicharrón Chicharrón prensado Bueno, pues vamos a disfrutar Gracias Saludos, saludos Gracias, gracias Envítelos a que vengan a comer aquí Sí ¿La dirección? ¿Cuál es la dirección? Ay... Bueno, pues... Mira, ya lo pedieron ¿Qué dirección tienen? Es que no me recomendaron este lugar Ah, muy bien Calle Quinta, 77 Ay, no me voy a hacer Cocina Mexicana Los invitamos a disfrutar estas maravillas Miren, Ciudad Juárez ¡Uh! Ya están las tortillas del... Sí, necesitas de harina ¡Cara voy! Es... Calle Quinta, 77 Torres del PRI Ok Lleven la cámara para allá Y saluden a los muchachos Saluden muchachos Tartillas recién hechas Saludos desde Juárez y todos ¡Ah! ¡Gracias! Seguimos disfrutando Amigos Queremos dar un... Un gran saludo para la gente bonita de Ciudad Juárez Y a todos los seguidores Venimos una misión muy importante a Juárez Y misión cumplida ¡Se logró! Saludos desde Juaritos ¡Pareces México! ¡Viva la vida y viva el amor! ¡Ah! Esta es una de las imágenes... ...icónicas que te encuentras en Ciudad Juárez Mis amigos, miren Un camión... ...partido en dos Ciudad Juárez México para el mundo Ciudad Juárez ¡Ya! ¡Salud!